No se puede obligar a un paciente a realizarse la prueba del coronavirus por cuestión de derechos humanos. A los sospechosos se les dan indicaciones sobre sanitizar su área de trabajo y hogar. Así lo dio a conocer el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 1, Fermín Pérez Ortiz, quien dijo que ya se enviaron las muestras tomadas a los contactos de los pacientes confirmados ayer. Definitivamente lo que lo estamos promoviendo es el autocuido de la salud. Si uno realmente tiene sintomatología sugestiva de un problema de coronavirus, es obligación mía ir a consultar con mi médico de mi derecho a bienestar, que me valoren, que me analicen y si realmente requiere una prueba, hacérmela. Si realmente nosotros no podemos obligar a nadie a que se haga una prueba que él no quiere, realmente son sus derechos y los tenemos que respetar. Los tenemos que invitar, si son sintomáticos, a que se hagan la prueba. Más si ellos no quieren, no estamos facultados para obligarlos. Cuando hay alguien ya enfermo, sospechoso o confirmado, ¿se tiene que sanitizar el lugar donde ha estado? Sí, realmente cuando una persona es sospechosa, se le dan indicaciones muy puntuales para sanitizar su área de trabajo si es que trabaja o su hogar si es que es en su hogar. Entonces, todas esas indicaciones muy puntuales se le dan a todo paciente que nosotros lo catalogamos con síntomas sugestivos de coronavirus. Las indicaciones preventivas se les intensifican a cada paciente que hemos nosotros monitoreado. Todos ellos saben lo que tienen que hacer en casa, lo que tienen que hacer en trabajo y cómo evitar poder contagiar a más gente. ¿Ahorita podríamos evitarlo estando, limpiando, sanitizando? Sí, definitivamente. Nuestra limpieza de casa, pues por ahí empieza uno a prevenir enfermedades tanto las respiratorias como gastrointestinales. Entonces, si nosotros tenemos nuestra casa limpia y con nuestros patios limpios, sin cacharros, pues vamos a prevenir una infinidad de enfermedades. En esa situación especial, pues sí, ¿verdad? Invitamos a la gente que tenga sus casas lo más limpio que se pueda y porque van a estar la mayor parte del tiempo encerrados. Eso es lo que estamos fomentando, que la gente se quede en casa, que evite salir mucho al exterior para tratar de prolongar un poco los periodos de transmisibilidad alta que se pueden esperar. Ahorita que ya se confirmaron dos casos, ¿se han tomado pruebas ya en las personas que estaban a sus contactos más directos? Sí, efectivamente tenemos una relación estrecha con estos pacientes. Estamos dando el monitoreo que debemos dar nosotros como sistema de salud en vigilancia epidemiológica. Estamos dando el monitoreo a sus contactos y tratando de buscar el mayor número de contactos posibles para poder nosotros tener la garantía de que este paciente se monitoreó al 100% y que se hizo lo debido. ¿En cuántos días podrían tener respuesta de estas muestras que se tomen? Generalmente ahorita el Laboratorio Estatal de Salud Pública, si se generaron muestras, el periodo de resultados está ahorita en más o menos en 72 horas.